El vicepresidente de la Cámara 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 Bueno, lo que reclaman un poco los comerciantes de Castelar Sur es señalización Tenés 30 minutos, tiene muchas rotaciones esa cuadra en realidad Entonces vienen de tránsito y se contradicen ellos mismos Estación en el vicepresidente de la Cámara ¿Qué pasa con la Cámara? En el vicepresidente de la Cámara Los comerciantes de la Cámara Está habiendo mucha afinidad entre una compañera, Andrea que está en el foro de seguridad con la comisaría Se ve mucha colaboración con la comisaría de Castelar y se ve mucha colaboración Estación en el vicepresidente de la Cámara Bueno, hay un vicepresidente de la Cámara Si no es eso, si no es eso, te digo barbaridades, dos metros de cobre de un cartel que tenemos Las manijas de cobre se las llevaron de la casa al lado, se llevan todo No, el sábado publicamos el caso este de los robacables de Castelar Norte en este caso también Y el mes pasado a más de 500 usuarios y el mes pasado a propósito, porque los comerciantes se involucraron directamente con filmaciones y con denuncias En Castelar hablás, en Castelar Norte Detuvieron a dos chicos que estaban robando, perdón que quedaron filmados arrebatándole el celular a una mujer que caminaba por la calle A los pocos días volvieron, cuando estaban merondeando por ahí, llamaron a la policía, fueron y los detuvieron a los dos Después tuviste el caso Miles de casos así, de gente que se involucra El caso trágico de hace una semana y 10 días en Alem, el auto que se da vuelta, que lo chocó a la policía Y salieron a los cuadros que venían de... Exacto, venían de robar en... Y te puedo hablar, es un tema que no vamos a terminar, te puedo hablar de muchos conocidos míos vecinos de Castelar Corigliano, etcétera, que le entraron en el barrio a la casa El arrebato también que se ha dimensionado, esto lo señalábamos la vez pasada con los funcionarios de Vito Sengó Que en los centros comerciales el principal delito es este, ¿no? El arrebato El arrebato celular, el arrebato de la cartera, una pertenencia y salgo... ¿Sabes lo que está ocurriendo mucho en Castelar Norte? Y los negocios son las mecheras, ¿no? Exacto, ¿sabes qué ocurre mucho en Castelar Norte? Lo veo en los grupos de inseguridad Entran, te distraen las mecheras, te roban el celular, te roban esto Más que el arrebato y salir corriendo Está complicado, está muy complicado Bien, bueno, ¿van a embellecer el centro de Castelar? ¿Van a invertir? Vamos a intentar Vamos a ver si los amigos del gobierno local, Lucas Gui, Hernán Digo Espina, le vamos a tirar un poquito Son todos vecinos míos desde que somos chiquititos, vamos a sacarle provecho a eso Mirá, yo tengo varios sueños, ojalá pudiéramos tener... Esto ya depende de la provincia, ¿no? Pero la peor tortura que tenemos en la vida Me acuerdo de un programa tuyo cuando yo era chiquito, cuando fue el caso de Stroys en el accidente... Ah, en Zapiola En Zapiola, ¿vos sabés? Mirá la fuerza... Insiste con cuando yo era chiquito ¡Ey! Estamos más grandes, vos tenías 20 años a menos Escuchame que te voy a decir Mirá la fuerza, cuando yo digo la fuerza que tiene una cámara de comercio ¿Cómo hay que aprovecharla? Hablábamos recién con el sector de seguridad Aunque no lo creas de ese evento que vinieron todos los canales de televisión No había ningún referente, me tocó a mí, me pusieron 50 cámaras No sabía cómo manejarlo Hicimos una carta, la Cámara de Comercio de Castelán, ¿eh? Es increíble lo que te voy a contar La firmaron... Yo iba a todos los colegios, salí, y el intendente Secretaría de Transporte Aparece por... Por Dios, ¿eh? Por la Cámara de Comercio El primer banderillero en Zapiola que nos cambió la vida De ahí aparecieron todos ¿Pero qué quería llegar? Castelán necesita un cruce de alguna manera No volvemos loco No hay plata No, no, pero... No hay plata Se acabaron las obras públicas Vamos a ver qué inventó Algo vamos a inventar Consigan una empresa que lo haga Que cobre el pedaje para pasar por de baja nivel A decir verdad, también, una promesa hace muchísimos años Es una tortura, pero... Que se ha postergado, bueno Y ha pasado promesa tras promesa, ¿no? En definitiva, Gustavo El comercio minorista, el comerciante de Castelán Pese a la recesión, pese a la crisis ¿Es optimista o es...? Nunca perder el optimismo Yo creo que ningún argentino Ya estamos tan... Vamos a hablar una palabra Curtidos en este país Hemos transitado tantas crisis Lo digo, lo llevo por la mitad Más optimismo que levantar la presión a todas las maneras Claro Es el gesto de fe El acto de fe más enorme que tiene Desde como está un poco el panorama De lo que he hablado con los comerciantes El sábado estuve paseando con mi hija Con Cotita Que se anda por ahí y le manda un beso grande Estuve con Daniel Bogani Estuve con Hugo de Suaya Ropa de Lecería Estuve hablando con varios Todos dicen lo mismo A ver Mirá qué cosa extraña Ventas tienen Cantidad de ventas Muchos comercios Hugo de confitería alemana Me decía lo mismo el domingo Que se tomó un café Vendemos igual o más Pero el que te compraba cinco camisas en Bogani Te compra dos Entonces en ventas un 40% menos Está complicado Yo vine a los alquileres El que pagaba 100 Lo llevaba a 600 El que pagaba a 500 Dos millones Está complicado Tirón de oreja De parte mía Decíselo al dueño de supermercado Z Local de Arias del lado norte Sí Muchas veces La vía pública es pública precisamente De alguien en particular Y muchas veces Ha sido nota De nuestro medio ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? No, no, pero decíselo en privado Así como le demos la oportunidad Para que se pueda Exacto Estamos hablando de él Dale Tiene un tirón de oreja a veces cuando No digo el dueño Los empleados que a veces ponen cajones Para que no se pueda estacionar Al frente del comercio Gustavo Mucho éxito Gracias Un fuerte abrazo a Hugo Villarreal Que está del otro lado Mirándonos Un fuerte abrazo a Huguito Lo mejor para vos Relajate Esta cámara Ah, perdón Gustavo, gracias por estar con nosotros Y suerte, reitero En la gestión De este año y medio Que te queda Un largo camino por recorrer